Siento que me quitaron un pedazo de mi alma, si te vas no queda nada Queda un corazón sin vida, que a raíz de tu partida se quedó solo gritando pero a media voz Siento que la vida se me va porque yo estoy contigo Siento que mi luna ya no está si no está tu cariño Ni toda la vida, ni toda la agua del mar por apagar todo el amor que me enseñaste Todas sin ti, sin ti yo me voy a morir, solo si vuelves quiero despertar Porque lejos no sirve mi mano para caminar Porque solo espero que algún día puedas escapar Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Que a mi casa hay amor Que a mi casa hay amor Si tú te vas no queda nada, si no vayas no queda nada, si no vayas no vuelves a rodar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré